Música Aquí estoy cantando El viento me lleva Estoy siguiendo las pisadas de los que murieron Las huellas de los que murieron están aquí 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 Se me ha permitido venir a la montaña de poder Se me ha permitido venir a la montaña Las huellas de los que murieron están aquí 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 He llegado a la gran cordillera del cielo El poder de aquellos que murieron vuelve a mí Se me ha permitido venir a la montaña de poder Se me ha permitido venir a la montaña Se me ha permitido venir a la montaña de poder Se me ha permitido venir a la montaña de poder Se me ha permitido venir a la montaña de poder Se me ha permitido venir a la montaña de poder Se me ha permitido venir aquí Se me ha permitido venir a la montaña de poder Se me ha permitido venir a la montaña de poder Se me ha permitido venir a la montaña de poder Se me ha permitido venir a la montaña de poder Y las llegas de poder Se me ha permitido venir a la montaña de poder Gracias por ver el video.